Que te den. Vaya. Pues nada, vamos a hacer un tutorial de cómo llegar de Liyue, no sé cómo coño se llama, en cuestión de 25 minutos haciendo el gilipollas con paella. Y si lo haces solo... ¿Dónde coño estás? Aquí. Vale. Si lo haces solo, tardarías 50 minutos, pero como... Estamos mal de la cabeza, pero tampoco tanto. Y lo máximo que he llegado antes eran... ¿Qué he llegado hasta el 20 y algo minutos, no? Antes de que me he caído... Eh, espera, tengo cositas de... Un segundito. Ah, ok. Antes había aguantado 20 y pico minutos haciendo el gilipollas hasta que me he distraído hablando de la Nintendo 64 y pues me he caído al agua. Así que... Vale. Vale, entonces vamos a hacer la prueba. Vale. Vale, pues lo pegue. Vale. Y ahora cojo a Yawa así... Vale. Oh. Maravilloso, pues ya está, tiramos. ¡Esto es completamente ridículo! Cámate incontinuada. ¡Esto es el... Esto es Speedrunning de Kenshin Impact. esto es el fuente de hielo strat dual paella ah esperen que ahora es cuando hay una puta mierda que el juego te dice no no te toca hacer la historia y nosotros como si lo malo es que apenas empieza a... ah ya ostia ya se distingue mejor eh ya va cargando el problema es que ahora nos topemos con una roca de por medio y no podemos trepar por ningún lado asi que habrá que maniobrar bien claro ahora la cuestión es eh... primero que nada que no haya una barrera de algo que nos impida continuar mas una vez lleguemos tenemos que subir y tu tienes que buscar un TP yo tengo que buscar un TP uff ehhh... bueno... eh? te acordabas de que dije que habia mejor una tormenta eléctrica no aquí llegamos aquí llegamos mis cojones a tomar por culo espera 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 da tiempo es por aquí es por aquí no 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 ay ha sobrevivido algo oh esperate que tengo la habilidad traumatizada creo que vale nardo siga habiendo caminos tu puedes nardo tu puedes jajajaja dios dios malo tiempo tirar esto dios nardo tu puedes NARDO TENGO jajajaja Ostia pus me estoy muriendo DIOOos pbeaa PITE PARA Tras Ndyo Bueno, pues no se puede ¡Vis de la historia! ¡Me cago en la puta! Vale, bien tacos tracks, no se puede Pues nada, tengo que hacer la historia ¡Está bien! Se ha intentado, se ha intentado. Hostia, es que dime a tu meta y te digo bueno, y digo, bueno, pues será un one-shot o algo o no, lo que ha sido es peor. Lo que ha sido es todavía peor, nos ha dado la ilusión de, no, esto se puede, esto se puede, los cojones, te tira para atrás. Venga, va. Pues nada. ¿Ahora qué? Pero se nos sabe, ¿qué ha pasado? Yo, 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 lo que dio, lo que dio que dio con libertad de상ár o que me ha servido. Voy a dai, voy a hacer mis reinos Claignais, con libertad de Avada y armár nonecúor pero quiere. Tu miras que paraí гор que mueve atención como este é sto. Vamos ver ese métro enckingola. Evita menylojera y de grandes ceopas que hicieron son razu fútbol. Holo ahí, Detroit. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.